Ferre, cabrón, otro siegue, venga hombre, dislike, no sé qué, no sé cuánto, mirad, me podéis comer todos, todo lo que queráis, pero Yo tengo que grabarme algo rápido porque no he tenido tiempo de grabar, ¿vale? Porque he tenido otras cosas que hacer Y punto, os fastidáis, otro siegue, ala, a quejarse a Rita Es bromita, es bromita, bueno, no mucho bromita Que me compro, que me compro, que me compro, que me compro Creo que voy a empezar por los stacks de vida Y... Mmm... Entonces necesito, creo que me voy a hacer el primer camp Si pienso que hacerme el primer camp va a ser lo mejor O me hago las dos arpías, me baqueo y luego me vuelvo con la pasiva Y ya está, casi no he usado esta cosa Está más rota que su puta madre Lo sé, lo sé cuando la subí, creo que mi kill de ad ratio es brutal con esta mierda Porque la subí en cinco partidas y en todas, no sé, son las reventadas de la leche Así que, ¿yo con quién voy? ¿Con Nemesis? ¿Por qué? ¿Por qué con Nemesis? Porque hay tres físicos y ¿por qué tengo que ir con una Nemesis? Que pusea menos uno, tío Que yo tampoco soy la leche puseando Bueno Da igual, da igual, da igual Iremos con esto y ya está No he comprado potis, por cierto, porque no tengo pasta para esto Así que habrá que fastiarse Luego estaremos todo aquí En los bufos Y iremos con la pasiva Tengo la voz en la mierda Me ha vuelto a venir Me ha copiado el frío Es que hace bastante frío ahora mismo Estamos en plena ola de frío Y de viento del ártico Y te cagas el viruje que hace Pero bueno, vamos allá Que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Relajaos las rajas Por favor, a ver si han arreglado un poquito el matchmaking de sigue Porque ya visteis como era la anterior Era bastante penoso Vale, vamos para la derecha Esto para mí, por ejemplo Aunque bueno, el blue tampoco es que me viniera mal Vamos a gastar todo aquí Voy corriendo para allí Compramos un par de potis De cada Y vamos volando Y ya está No vamos a perder casi nada Para eso tenemos la pasiva Y nosotros ya empezamos a stackear Total, y vamos a perder el push igualmente Pero tampoco pasa nada Pero no hacía falta que te tanquearas eso Pero bueno ¿Qué tienen? Bueno, ellos tampoco tienen un push muy bueno Podemos salir de aquí perfectamente Vale, juntamos ahí bien No tiene ulti Así que me da igual Me han pokeado un poco Vale, vámonos ya Me ha defendido bien mi compi La verdad Pero bueno, en el momento hay que ceder Lo que no quiero es que nos meta el ulti No tiene spotis Ok ¿Qué va, hombre? ¿Qué va a estar? Ahora voy a intentar el enganche La Neza Hay que mirar cuando gastamos las bits Creo que es de bajo nivel la partida Porque no había mucho gente en las cartas Vale, Neza y sus bits bugged Voy a retirarse el ulti Bueno, en fin Sacan a Akali del juego Pero mantienen a la ulti de Neza Totalmente bugged Porque ya habéis visto Que me he tirado las bits bien Pero bueno Es lo que hay Por suerte no tiene daño Pero No sé si comprarme un Aegis Porque creo que va a ser mejor Contra la Neza La verdad En fin Absurdo Ridículo Lo habéis visto Que he subido con las bits Activas ¿Y qué le vas a hacer contra eso, tío? Está más bugged Que la madre que lo vayo Está bueno Los básicos Ahí que le he pegado Es verdad Está en forma de Neza ¿Qué cojones? Que seguía en forma de Neza Se ha tenido que pirar Porque se la ha bugueado Puta mierda, tío De bugs ¿Y esta? ¿Y eso? ¿What? Acaba de pasar por su lado ¿Qué? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Lo habéis visto? Acá ha pasado por su lado, ¿no? Absurdísimo, tío Absurdo Ahora la torre Porque esta no tiene Buen push Así que es buen momento Para pusear ahí Vale Ya vuelve Simplemente cada vez Que se le buguea Pues vuelven a entrar Y ya está No tiene más Esta debería haber ido A gankear, la verdad Vale Se les va Ha ido ese soft De momento a mí me conviene farmear No me conviene hacer mucho más Ahí estamos Entra ahora la La Morris Supongo va aquí Esta ya tendrá ulti Que arrueltearme A ver qué quiero hacer Esta pava Me he tirado un buen daño Este es el de coil Cuidado Sí Va a venir el ulti Y yo la única defensa Que tengo es mi ulti Aquí viene Pero si quiere que di B Lo que pasa es que ahora Ya no tengo mana Para tirar una mierda Sí, compañero Sé que me quieres meter ulti Pero no te voy a dejar No No sé que Si habrá usado el ulti o algo Pero ha llegado Ha llegado enseguida La otra línea La pava esa Voy a pillarme Estas, por ejemplo Vale La acaban de ultiar Debería estar bien Con el escudo Hombre, si se la cargan Con eso Vale Vámonos de aquí Se nos complica la cosa A ver si Vienen a ayudar un poquito Los compañeros del otro lado Ya puede pillar Esa estamos Vale, muerta Y yo me voy a quedar aquí A ver si nos podemos curar un poco Lo que pasa es que ese siegue Ha puseado un montón La verdad Me lo cojo yo Por ejemplo No han ido a pusear los enemigos Al otro lado Bueno No sé si hacerme el ichaibal Sí, me voy a hacer el ichaibal Creo que aún renta Vale Han tirado el fénix Ha sido Torre Nosotros tenemos que esperar al Qué pesado El one you este Macho Que me apela un siegue Macho Que no voy a hacer calls Que no me apetece Compañero Ya que básicos Tío Absurdísimo Tío Vale, vámonos aquí No tiene mana Se pavo ¿En serio? Vale, muere ahí Se sabe que está en la mierda No debería poder Presionar Yo tengo el Beats Pero ya veis de lo que me vale Contra la mierda de la Neza Además iba a ser torre En esas circunstancias Sí me vale Y ese sobe Que está aquí arriesgando muchísimo Lo que pasa es que hay que ir a defender ¿Puedo defender yo? Vale Pues seguimos Muerto Ha arriesgado demasiado Simplemente pues Le he metido el knockout Para que no pudiera ir Bueno, pues ahora ya que podemos Tener que presionar aquí Tengo el one you para curarme Muerto Y vamos a salirnos de aquí Lo ha hecho muy bien el one you Uy, esa curita la quería Eh, one you Bueno Eso Sí Tengo que correr Voy a correr recto Porque yo ya no escapo Si me sigue Vale Me he puesto bastante fedeado Un segundito La verdad Con esos diveos No, lo voy a intentar Tendrá blink Nah Voy a correr hasta tier 2 Y si quiero venir hasta aquí Que venga Está recibiendo bastante daño En los minions Y yo podría venir con la pasiva Y reventarlo Lo que pasa es que tendrá útil, tío Vamos a pillar Vamos a pillar esto Voy a ayudar a la nemesis Que la están presionando mucho Vale Se ha ido por aquí Diría yo Aquí está Buen ulti Lástima no haber tenido el 3 Porque podríamos haber metido ahí Un buen chase Es que me preocupa la neza Vale Dicho ahí Yo voy a atacar un medio Pero bueno Aún hay 3 vivos Y podemos atacar izquierda En el momento una partida Bastante bien está saliendo Tengo que seguir taqueando A ver si vienen Están bien ahí los compañeros La verdad Que me engancha el sobe Que me da un poquito igual Esto ya no tanto No tiene daño Vale Estoy bien Lo que pasa es que me falta Un poquito de ayuda De la nemesis Me falta un poquito de ayuda De la nemesis Ese cuan yo va a morir Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos para ahí A ver si podemos Encender la izquierda Que no está en toda la partida La nemesis, macho Está muy entero Esto no lo vamos a poder Descender Está ahí el sobe Que lo estoy viendo Si me engancha el sobe Me da igual El problema es la neja Esto hay que dejarlo A ver si vienen los compañeros Porque están aquí esta peña Greedy as fuck Y creo que va a caer también Esta torre Por desgracia ¿Qué tal si os ponéis delante En vez de estar ahí atrás Full vida No sé Aquello Por hacer algo La peña es una llorona Que te cagas Tío O sea Good game Enseguida Tío No han hecho una mierda Ellos han tirado una torre Y ya está Y ya está La peña súper negativa Llorando Tío Que no está haciendo bien Este one Tío Pero Entendéis lo que digo No tío O sea La peña le va la vida En los ciegos O en estos modos de juego Que a nadie le importan Una mierda Tío Vale Se han eza fallado el ulti Dato importante Esa nemesis con esa vida Va Ahora está muerta Ah no Se ha transformado La otra Subirme el 3 Con el ulti total La voy a usar Para escapar siempre Esta pago está muerta Atacaría a medio No sé que le pasa A este pavo Tío Conmigo Pero que cojones Tío Déjame en paz Déjame vivir Puto pringao Jala la mierda Se la ha vuelto a bugear Que llorón El pavo Tío Lo hago yo Debería de poder Si no viene nadie Ahí está No sé si me lo decía a mí De hecho Lo del puto pringao Se me ha escapado Un poquito La verdad Fue lo primero Que se ha pasado Por mi cabeza Así que Perdonadme por eso Ponerme aquí Joder Y me muero yo Tío Nada Me voy a potanquear otro Bueno Vámonos de aquí A ver si no aparece la Morrigan Vale Este se mueren Perfecto Y me voy a pillar Ese Cutioner Vamos con este Si ya Que llegamos antes La Morrigan Tiene que estar cerca Está ahí Estoy muerto Pero esta Tapaba también Bueno Y esa también Gord Lo que pasa es que Ha caído el ciegue Que era lo que no quería Que cayera Pero bueno Vamos a por algo de crítico Ahora Para pegar buenas leches Ahí me he tirado A lo loco Pero a lo loquísimo Pero la Nemesis Ha hecho algo En toda la partida Al margen de estar a su bola En la otra línea Nemesis siempre está En la otra línea Pero bueno Ahora está haciendo Skriffus al menos Entonces la Nemesis Ya debería de pegar Ya tiene daño Con esto ya tiene daño He empezado por Jotuns Tío Súper raro Y esta casi no tiene build Vendrá ahora con The Upbringer Y hará un montón de daño Si me acerco Esa pava Me va a reventar Yo también la reviento Ella como habéis visto Pero evidentemente Ella me está haciendo Todo el focus a mí Así que Vamos a por ese Buffo de Speed Mi pasiva Hola Gracias Vale Esto de mierda Ya pega insano Vamos a por el segundo Ítem de crítico Y llego allí Antes con la pasiva Que yendo andando Voy para allí Mira Este pavo Ya está muteado Está muy llorón Se lo carga el otro Cuidado con la Morrigan A ver si la veo venir Y venimos por aquí Con la pasiva Vale A ver si lo ultea Y no gasta el ulti conmigo Estaría bien ¿Por qué no lo ha atacado? ¿What? ¿Dónde he caído? Se me ha caído en el muro Y se me ha ido a la mierda Lo está viendo ¿No? El Toad Sí Vale Podemos hacerle el sandwich Es que llego un poco tarde Bufo Le ha hecho un montón de poke No me va a llegar Ah Qué pena Bueno Al menos no ha puseado Hoy vamos a haber gastado el ulti Pero no lo ha querido gastar Lo ha hecho bien Lo ha destrozado la Morrigan Se han reventado la verdad Porque otra vez Estamos siempre contra cuatro Tío No sé cuántos serán ahora Pero la nevesis a su puta bola Bueno Al menos que tire torre Y que tire ese sigue Creo que me voy a hacer Titan's Bane Para reventar ese sobe Creo que si me hago ahora un Titan's Bane No me voy a aguantar el daño Ese pago Vamos a desmutear a este A ver si sigue con sus cosas De gilipollas Ha empezado ya a llorar Y el otro también le ha seguido En ver Cuando lo más fácil es Evidentemente mutear Y a tomar viento Ya está Y que le den por saco Yo ni le he hablado Ni toda la partida Aquí sí que he dicho cosas de él Pero él no las oye Y tampoco lo desconcentro ¿No? Aquí Por eso yo estoy aquí Para entreteneros Se lo está Tienen doble sigue Vale No sé si podíamos cargarnos A la Morrigan No tiene escape Pues eso Madre mía La que le he pegado Chaval La que le he pegado Vale No sé si es que defienda Vamos a defender todos Que nuestro sigue está muy Está aún todavía Muy abajo Así que vamos a ayudar Aquí Buena Lo he reventado Al pavo Pero por qué Está full de vida Mi equipo Y no hace nada Tío Que los he reventado En la cabeza Vale Al final mueren Tío Pero ¿Por qué no se tiran? Qué cagones Tío Yo me meto ahí En el ulti de Huyi Y en el de Shovek Y me la pela todo Y estos entran después Tío Qué desgraciados El 2 lo está haciendo Bastante bien La verdad Porque hay 5 personas Porque hay 2 Shovek Malditos putos bugs Tío Qué poca Qué vergüenza Tiene Huyi Qué poca vergüenza Diría Vale GG Yo me voy a coger El tren Espero que os haya gustado Una partida con Jin Wei He jugado muy loco La verdad Muy así De risas Y punto De verdad Recomiendo Pasar de Peña Como el guan Yo lo voy a reportar Ahora Que está muy pesadete Sobre todo Acaso el tío Un ciegue ¿A quién coño Le importa un puto ciegue? ¿A quién le importa Un puto ciegue? Pues a él está visto que sí En fin Vamos a ver los daños Ha hecho el tozo Un poco más Ahora en las últimas teamfights Que ha estado vivo Este juego ya Ha hecho bastante buen daño Pero bueno Pienso que ha hecho Más o menos buena partida Para ser joda de carry En fin Vamos a reportar a este Harassment Arrax Bueno no Que si no le quita validez A mis argumentos Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente gente Adiós